Me gusta mucho porque me he criado aquí desde Sico... ...y me gustan mucho sus romerías, las ferias del pueblo... ...y además que hay muy buen ambiente aquí. Desde su castillo, las firmes almenas de los Molares... ...garantizan seguridad para el futuro inmediato. Un futuro en el que va a seguir estando la Diputación como en estos cuatro años... ...con el más con menos que ha conseguido hilar la entidad provincial. Porque en estos cuatro años, la entidad provincial ha sido aval para cubrir las necesidades... ...de los habitantes de los Molares que más desprotegidos han estado. Porque la Diputación, en su estar para los ayuntamientos... ...ha destinado importantes recursos para la cultura y el deporte en esta localidad... ...para que sus vecinos y vecinas sigan disfrutando de esas dos parcelas. Sin olvidar la firme apuesta por el tejido empresarial en los Molares... ...generando el clima propicio para su desarrollo... ...mediante la inversión en infraestructuras de este tipo. Y a través también de la inversión en obras. Porque en estos cuatro años, la Diputación ha aglutinado... ...una importantísima cantidad presupuestaria para este tipo de acciones en el pueblo. Y por último, el balón de oxígeno de la Corporación Provincial... ...ha llegado en forma de anticipos reintegrables a coste cero... ...que han dado aire a las arcas locales en su funcionamiento diario. Con todo eso, los Molares sigue siendo un pueblo 10 para su gente. A mí me gusta todo, me gusta la feria, me gusta la Semana Santa... ...me gusta todo de Molares. En los Molares, más con menos.